Venimos siguiendo con preocupación porque sabemos que hay casos de dengue en todo el país. El Ministerio de la Nación confirmó muchos casos, ya más de 4.000. Para esta época del año que no se espera, se espera mucho más en febrero. Nosotros tenemos 26 casos, vamos a hablar de lo que es el Departamento de Unión, que es lo que nos interesa y trabajamos para eso. 26 casos en el Departamento de Unión confirmados, ninguno autóctono. La mayoría presenta viajes a Chaco, a Formosa, principalmente. La verdad que nos da la tranquilidad que ninguno ha sido, si bien algunos tuvieron un pasaje en terapia, fue breve, fue por control, ninguno ha sido de considerable sintomatología o gravedad como para preocuparnos. Pero bueno, sabemos que uno sabe estadísticamente que cuando hay muchos casos, siempre algunos se pueden complicar. Entonces le pedimos a la población que colabore, como decimos siempre, con el uso de ropa blanca, que sepa que el dengue pica a la mañana y a la tardecita. Entonces, que en esos horarios use repelente, que use ropa clara, que tome las medidas que haga el famoso descacharreo, porque si usted tira rayo en su casa o fumigamos, dura un tiempo, y las larvas están en el agua, en los resumideros, en cáscara de huevo, en tapitas, entonces ahí se juntan las larvas que van a eclosionar y van a mantener dengue. Entonces, necesitamos pedirle a la población que nos ayude, porque vamos a tener muchos más casos en febrero y esperemos que ninguno sea de gravedad. A eso iba, ¿no? De gravedad. Solamente hizo falta uno que en observación terapia. Tuvimos un paciente en terapia que debido a la fiebre elevada y a un proceso confusional por la edad avanzada que tenía el paciente, fue controlado. Por suerte no hubo mayores complicaciones.